12 meses del año que te entrego mi vida El mes de enero más te quiero, te entrego mi corazón Febrero me desespero porque seas feliz conmigo Pero luego llega marzo, para mí es mucho mejor Abril no quiero que llegue para no extrañar tus besos Mayo te encuentras ausente y desesperado estoy Junión no me lo recuerdes, estoy deseando que llegues Junión no tiene tristeza, de vacaciones estoy 365 son los días que necesito, siempre te entrego mi vida Y también mi corazón, soy feliz con tu cariño Dos meses con mi amorcito, 12 meses del año para entregarte mi amor Agosto es el mes bonito donde más te necesito En septiembre cambia todo, más feliz aún estoy Es octubre, el mes alegre al viajar con mi amorcito Noviembre empiezo primero al regalarle una flor Luego llega diciembre, aún sigo enamorado Fiestas, familia y regalos es el mes más especial El año deja recuerdos que no borro de mi mente 12 meses son muy pocos para entregarte mi amor 365, 365 son los días que necesito Siempre te entrego mi vida y también mi corazón Soy feliz con tu cariño, dos meses con mi amorcito 12 meses del año para entregarte mi amor Agregarse, nada más difíciles Igualmente mi amor, chico aquí y también mi amor 애 Intimination Al fin de la noche Gracias por ver el video.